con Juan Carlos Amiga, siguen llegando las delegaciones internacionales a la República del Paraguay para esta asunción y traspaso de mando. Vamos ahora hasta Evelyn, está en otro de los sectores, recién estábamos hablando justamente de eso, en la zona de esta costanera que está de gala y vestida para poder recibir a tantas personas. Así que Evelyn, queremos saber más de todas las actividades que tenemos para estos días. Y ya les vamos a mostrar, querido Chiche, todo lo que se está preparando aquí en Inmediaciones del Palacio, realmente importante e imponente el despliegue, como ustedes decían, de gala, ya todo aquí al lado de la costanera. Fíjense la cantidad de sillas, todo el montaje que ya se estuvo realizando días previos en cuanto a la parte de iluminación, de pantallas, sonido, escaleras, las divisiones también, hay varias vallas. Y aquí del otro lado ustedes van a observar también ya el imponente escenario donde subirán varios artistas paraguayos si tienen previsto un espectáculo a partir de las 20 horas, que es con acceso libre y gratuito. Eso es importante destacar para quienes deseen venir, van a poder ingresar. Ahora, por ejemplo, el despliegue de seguridad todavía es muy estricto, no se puede acceder hasta esta zona, pero mañana para esa hora, ya para el espectáculo de los distintos artistas nacionales que van a subir al escenario, sí, ustedes van a poder ingresar. Varias autoridades que están llegando a nuestro país, como por ejemplo el rey de España, Felipe VI, también el presidente de Brasil, Lula da Silva, de Argentina, Alberto Fernández, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, el vicepresidente de Taiwán, también que confirmó asistencia, ministros, representantes, muchas autoridades que serán ubicadas en estos puntos. Fíjense, allá desde prácticamente el acceso posterior del palacio, ustedes pueden ver cómo todo el equipo de protocolo se encuentra trabajando intensamente para ultimar los detalles de lo que será la Asunción. Fíjense, allá también hay un espacio donde estarán ubicando a personas, hay sillas también, se previó también un lugar en caso de lluvia, mismo por el sol, así que todo se está acomodando y las actividades que oficialmente inician a las 7 de la mañana en el Congreso, acá al ladito, con la sesión bicameral, donde se va a hacer la conformación de la comisión de recepción y también la entrega del bastón y de la banda presidencial por parte de Mario Abdo Benítez. Luego, se va a declarar un cuarto intermedio interino en el que se va a realizar el traslado de los parlamentarios al palco, que es aquí, donde ya van a pasar entonces a esta explanada con la hermosa vista que tenemos a la Bahía de Asunción. 8.30 de la mañana se estará iniciando la sesión que tenía la pausa, como les decía, donde será el juramento del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana. Seguidamente ya la ceremonia de juramento del Gabinete de Ministros. 10.30 de la mañana nos vamos todos a la Catedral Metropolitana, ya para el Tedeón con motivo del inicio de este nuevo periodo constitucional. Así que una agenda bastante interesante que vamos a seguir también repasando nosotros mientras mostramos todo lo que hay aquí al aire libre. Acá hay una tarima también importante de destacar. Fíjense cómo está dividida la parte de la tarima y aquí abajo también hay sillas, así que vamos a estar viendo un poco también más detalles con la gente de protocolo, cómo va a ser la ubicación. No sé si logran percibir también ustedes ya la prueba de sonido. Se está ultimando todo el clima que también está ayudando, compañeros, porque miren estas pantallas LED que están totalmente al aire libre, de verdad, descubiertas y hasta el clima está ayudando para que este espectáculo, para que toda esta actividad sea una verdadera fiesta y salga todo bien. No hay pronóstico de lluvias, así que no hay tampoco mucho resguardo para estos equipos electrónicos y vamos a seguir recorriendo y viendo qué más podemos mostrarles por aquí para ustedes. Bueno, fantástico Evelyn, estamos viendo que todo ya está montado, todo está listo, todo está preparado para que estos sean dos días realmente increíbles, por las visitas internacionales, por el traspaso de mando, por la celebración en sí de la ciudad de Asunción que ya empezó desde el fin de semana a celebrarse y más que nada lo que tiene que ver mañana por los actos oficiales. Así que estamos dándote toda la info, toda la data de esto realmente impresionante. Y miren, ya salió, ya estábamos escuchando recién justamente el cañonero que ya está en aguas empezando a recorrer y esta imagen realmente privilegiada que estamos teniendo a través del SNT. Qué hermoso todo, es realmente emocionante estar viviendo esta previa. Recordemos también que las chicas de Celebra son las que están organizando todo esto, las que están a cargo de esta infraestructura impresionante. Sí, están diseñando. Sí, que son las mismas que laburaron tanto para el lado de sur, que fue un evento impresionante y fuimos referentes a nivel internacional, Chicho. Así es, así que el mayor de los éxitos para todo lo que conlleva esto. Que mucha gente dijo, bueno, ¿por qué cierran las calles? ¿Por qué tanto? Bueno, es por los ensayos. Hay que ensayar para que salga bien y obviamente esto es parte de un proceso. Repetimos, cinco años tienen que pasar para que esto lo volvamos a vivir, así que hay que tener un poco de paciencia y prepararse para algo que vamos a disfrutar todos los paraguayos. Bueno, señores, algo que tenemos que disfrutar todos los paraguayos también es la corrida, así que a Evelyn le mandamos un besote enorme, gracias por el enlace, enseguida volvemos con ella.